En las orillas del mar, creo, hay un viaje que nos espera de sol Siempre hablo de mal, por eso me va mal No me digas donde te puedes salvar No voy a perder No voy a perder No le digas decirte lo que siento No le digas decirte lo que siento No le digas contarte mis sueños No le digas que es pecado 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Ahora esta la guanacaca, a veces 50 esta la cerveza, que pueden seguir el instagram, con una nota de mar Yo no soy gracero, solo mi amigo Andrés Pablo, soy genial en su banda, la reña, fuea Yo no soy gracero, solo mi amigo Andrés Pablo, soy genial en su banda Yo no soy gracero, solo mi amigo Andrés Pablo, soy gracero, solo mi amigo Andrés Pablo, soy gracero Yo no soy gracero, solo mi amigo Andrés Pablo, soy gracero, solo mi amigo Andrés Pablo, soy gracero Yo no soy especial, yo no soy especial, yo no soy especial, ni tu madre tampoco Yo no soy especial, ni tu madre tampoco Me la toco, me la follo, ven a cancelarme Yo no soy gusto, yo no soyいつ日 Yo no soy imposible, yo no soy penal Yo no soy sociales, yo no soy 국민 Yo no soy lemonade Y nos despedimos con soledad. Y nos despedimos con soledad. Y nos despedimos con soledad. Soledad, soledad, soledad. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!